Y cuando te vengas conmigo, ya no te debería llevar A dar tu mamortecita y por la muralla El sentido de la vuelta Compañerito de mi extraña Que es el sentido de la vuelta Y yo te acerco ya a la pared Ya hasta yo llegué a tu fuerza La mamora del campo de mi barrio No me casé con nadie, no sé contigo No sé contigo ni más, no sé contigo Ay, la mamora del campo de mi barrio 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 ¡Gracias! 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 означarán Señor dile que vuelvas Que no me he vuelto a haber peado Tú me la viste por compañera No la deje que se vaya a la luz Y si no quiere voler Si se marchó para siempre Dime señor que puedo hacer Si siempre va a dejar de presente De esperanza De la ilusión me mantengo Dios mío sin esperanza Señor dile que vuelva Que no me he vuelto a haber peado Tú me la viste por compañera No la deje que se vaya a la luz Y si no quiere voler Si se marchó para siempre Dime señor que puedo hacer Y si siempre va a dejar de presente Dime señor que puedo hacer Los cantos que yo les canto De mi rincón maldito Tiene la gracia en solero Y el que lo canta ahorita Tras que a mí no me pusieron Porque de mi vieja no estaba Los pido venir la pared De mi pueblo, juquecita La cintana de raza pura De pura raza, cítana, cero Mi marejuela es mi parada, todo lo que va a ser, por ellos mujer o no. La cita no es raza pura, de una raza cita no es ser, mi marejuela es mi parada, todo lo que va a ser, por ellos mujer o no. La cita no es raza pura, de una raza cita no es raza pura, todo lo que va a ser, por ellos mujer o no. La cita no es raza pura, de una raza cita no es raza pura, todo lo que va a ser, por ellos mujer o no.